Si la gente que ya había escrito alguna vez alguna canción, tuviera alguna canción para las varillas y de cualquier género. El jurado estaba integrado o está integrado por la gente del Consejo, el Consejo Ejecutivo y toda la gente de prensa y la gente de la institución de las varillas, que es el Consejo Consultivo. Después, si vos querés, yo te paso por vía WhatsApp las bases para que ustedes vean. Pero fueron mandadas a todos, fueron muy claras y la gente estaba muy bien informada. Y como te digo, se los invitó a todos los cantantes que ya tenían alguna canción como para que les presentaran. Existe una primera instancia, una evaluación donde vino el jurado. Se escuchó la canción en crudo, de entrecasa como decimos, y se eligió una de las canciones y melodías, pero con la condición que obviamente pasara a una segunda instancia donde los profesores del Colegio de Arte tenían que hacer los arreglos, ponerle obviamente más instrumentos. Yo no te voy a usar las palabras técnicas porque no las conozco, pero bueno, esa era la condición. A ver, vamos a ponerle todo, digamos, todo el color a esta letra y a esta melodía. Y vamos a pasar a una segunda instancia para ver qué sucede. De ahí en más, desde esa fecha se trabajó arduamente con todos los profesores del Colegio Municipal de Arte. Y esta canción que en la primera instancia se eligió por mayoría de la letra y melodía de Sofía Carrara. Sofía Carrara. Sofía Carrara, que es profesora de música, es una melodía tipo popular, melódica. Perdón, Vivi, me dicen acá, la gente, después corregimos, tipo pop rock puede ser medio... No, 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 no es rock, es una música pop, sí, porque pop viene popular, melódico. Bien, bien. No es rock. Bien, bien. Bueno, se elige esa canción. Sí. Bien. Se inició en todos los arreglos con los profesores del Colegio Municipal de Arte. Trabajo, te digo, bastante arduo, la idea era que se interpretara por tres, esto lo pidió la misma intérprete de la canción, Sofía Carrara, y fue consensuado con el equipo de profesores, donde subían tres mujeres de distintas generaciones. Tenemos una persona adulta, de mediana edad y una adolescente. Bien. Sofía Carrara, Karina Gonzalino y Martina López, que interpretan la canción con guitarra, bajo, batería. Un grupo de gente literaria evaluó la letra, los versos estaban bien escritos, lo que es la terminación, la fonética, así que eso se evaluó también. Y, bueno, de ahí se hizo en un estudio de grabación las pruebas, la parte de masterización, se dice, masterización. Sí. Y, bueno, se dio el viernes pasado, nos reunimos en el Cintetro Colón y ya se dio a conocer lo que da el trabajo final de esta canción. Perdón, Vivi, este tema está publicado en YouTube, en algún lugar se puede escucharlo, algo por el estilo para... Sí, querés, pero paso. Pasárselo luego a Meli, pasárselo, así lo tenemos acá, lo podemos escuchar, porque no estamos hablando sobre algo que todavía no escuchamos y la gente... Ahora, explícame dónde reside, o no sé si les ha llegado, pero hay como cierto enojo por parte del público. Digo, ¿dónde creés que vive ese enojo, esa molestia? Porque, por lo que veo, han preguntado todo, han mandado todo, gente profesional ha elegido, no sé dónde reside la molestia por ahí. No, y bueno, cuando se hace algo no podemos tener la aprobación de todos. Esas son las cosas que... los pedidos cuando se hace, pero está perfecto. Yo creo que no tiene que llegar a un enojo porque es cuestión de percepción del otro. No hay que enojarse. Hay que aceptar que, bueno, se eligió por mayoría. No tiene... En las bases se dijo muy bien que no tenía que ser folclórica, tenía que ser cualquier género. Claro, creo que ahí diste la tecla, ¿no? Me parece que la gente más grande o por ahí conservadora un poco de la ciudad quería escuchar el viejo clásico folclórico, etc. Y bueno, pero esto fue un concurso y, bueno, la gente eligió. Incluso la misma participante, Sofía, había hecho con antelación una entrevista por las redes donde ella proponía que la gente participara. ¿Con qué palabras referían la ciudad de las varijas? Y la gente participó. Fue algo muy, muy popular y muy conjunto. Obviamente que no se va a conformar a todo el mundo. Esto es la libertad de cada ser humano y se entiende. Pero de ahí en más que esté el enojo y la falta de respeto, hay mucha diferencia. Ahora, Vivi, el jurado que elige la canción, ¿estuvo compuesto, me dijiste, por artistas de ahí, de locales? Estuvo conformado por la gente del Consejo Consultivo, que son las instituciones de las varijas. Estuvieron todos invitados. Estuvieron, obviamente, el Ejecutivo, Tribuno y Consejo, el Consejo y la gente de prensa. Bueno, Vivi, nosotros vamos a quedarse hablando. Nos están atorando de mensajes acá con esto. Quiero escuchar la canción. Yo mandársela a Mel y luego, cuando tengas un dienvito, un blanquito, así de paso la escuchamos. Pero, a ver, lo que dice Vivi, hay una parte cierta. Es cuestión de percepción también. Es cuestión de percepción y a veces yo invito a todas estas personas que por ahí tienen una disconformidad que hubieran participado. Porque se los invitó a todos los que están proponiendo, a los que estaban antes. Se los invitó y, bueno, por algún motivo no han querido participar. Igualmente, vamos a hacer un disco con todas las canciones de las varijas que están dando vuelta y que hace muchos años que están. Va a haber un disco que es un proyecto que se comenzó en las sesiones anteriores y que no se lleva a concretar. Lo vamos a llevar a cabo para que estén todas estas canciones en un disco concentrado. Pero esto es un concurso. Nada que ver con la otra cosa. En este concurso estaban todos invitados. Para la cuestión del disco, Vivi, ¿podemos aportar algo nosotros? ¿Algún temita? ¿Algo por el estilo? No podemos nosotros apostar. ¿Algún temita? Yo tengo algunos escritos, pero no sé si podrán entrar. No, no. Todo lo que se cambia en las varijas van a estar invitados para integrar este disco. Vivi, te dejo trabajar. Gracias por estos minutos. Un beso grande. Chau, chau.